causa en que se investiga el atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA. El gobierno del presidente Javier Milei le pidió a Brasil que acepte juzgar a un sospechoso del atentado a la AMIA, se está negociando diplomáticamente a través de la Cancillería, es un sospechoso de este ataque terrorista que se convirtió en ciudadano brasilero y el gobierno de Lula ya adelantó que no lo va a entregar porque así es su política de Estado, pero sí ofreció juzgarlo en su país. Estamos hablando, reitero, del atentado terrorista a las sedes de la DAIA y la AMIA, la muerte de 85 personas, más de 300 heridos, el hecho ocurrió en julio del 94 y hasta el momento no tiene ningún culpable. Esta impune el peor atentado terrorista que sufrió nuestro país. Vamos a hablar justamente con el doctor Sebastián Basso, él es fiscal federal de Morón, pero también es el titular de la UFI AMIA y él fue el que pidió la detención de este sospechoso brasilero. Doctor Basso, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Marcelo. ¿Cómo andás? Bien, gracias por atendernos como siempre, doctor. Y bueno, a ver, hay expectativas, ¿se podría cumplir, no se podría cumplir? Ya Brasil dijo no, no lo entregamos, pero podemos juzgarlo acá. Sí, para hacer un recuento de lo que pasó en el último año. La fiscalía analizó el caso y pidió avanzar contra cuatro personas más aparte de los acusados en su momento por el fiscal Nisman que ya tienen pedido de captura internacional. De esas cuatro personas, tres personas sabemos exactamente dónde están. Una, dos, están en el Líbano. ¿Por qué? Una, porque es el hermano de Alreda y sigue en el Líbano. Oficialmente ya el Líbano nos contestó que está en el Líbano y que vive allá. Otra persona, también es un libanés que vivía en triple frontera y al enterarse a través de los medios que había una captura en su contra rápidamente tomó un avión y se fue al Líbano. Esa persona está en el Líbano y a través de abogados pretende querer presentarse en Argentina o en algún país para dar sus explicaciones. Sigue la captura vigente. El tercero que nos interesa es también un libanés de apellido Mayri que vive en Brasil y que obtuvo años antes del atentado la ciudadanía brasilera. Cuando Brasil recibe el pedido de detención emitido por el juez Rafecas Brasil contesta que por constitución de ellos ellos no entregan a los que tienen pasaporte brasilero sino que los van a juzgar ellos. Entonces le dice a la cancillería argentina, el canciller brasilero, no lo vamos a entregar pero ofrecemos juzgarlo a nosotros. Ante ese ofrecimiento Argentina tiene que contestar si acepta el ofrecimiento de que lo juzgue Brasil o por el contrario se mantiene en su jurisdicción y no acepta lo que dice Brasil. Estamos en ese trámite donde el gobierno argentino tiene que contestar si acepta o no. El gobierno argentino en noviembre del año pasado nos pidió opinión tanto al juzgado como a la fiscalía y la fiscalía dijo que considera pertinente que lo juzgue Brasil por distintas razones. Entre ellas porque efectivamente es ciudadano brasilero aparte de ser libanés, porque la prueba está allá y porque conviene desde el punto de vista táctico que Brasil lo juzgue. El juzgado también estuvo de acuerdo y en su momento el que era ministro de justicia del gobierno Alberto Fernández, Martín Soria, le pidió a la cancillería que acepte ese trámite. Esto fue tres días antes de que cambie el gobierno. Ahora las nuevas autoridades del Congreso Ejecutivo son las que tienen que definir eso. Esperemos que el gobierno de Milay en los próximos días dé curso favorable al pedido y que le diga al gobierno de Brasil que acepte juzgarlo allá. Ahora, doctor, para que me quede claro, en Brasil no es que dice no le damos la extradición a este sospechoso terrorista, no porque es terrorista, no es por cuestiones políticas, sino que Brasil tiene esto como metodología, lo tiene institucionalizado en su país. Digamos, me recordaron cuando me hablaban de esto de Juan D'Artes, un actor que tampoco dieron la extradición, o sea que no es por una cuestión de que están apañando a un terrorista. No, 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 no. Eso es porque Brasil, por la Constitución, no entrega a sus nacionales. Ellos consideran que es un nacional, el único que puede juzgarlo son los propios jueces brasileros. Entonces, en este caso, como esta persona tiene ciudadanía brasileña, dicen nosotros no lo podemos entregar porque la Constitución ampara a los brasileros, pero ofrece, porque así lo establece el Tratado de Extradición con Brasil que firmamos en la década del 60, juzgarlo ellos. Y, doctor, la última, ¿sirve o no sirve esto para avanzar en algo la investigación? Porque los iraníes están en su país y no van a ser extraditados de ninguna forma, los libaneses tampoco. Entonces, es como que si no vienen por su propia voluntad, va a ser imposible esclarecer el hecho, ¿no? El hecho para la Fiscalía está esclarecido. Lo que falta es juzgar a las personas que están acusadas de participar en ese hecho. En este caso, sería una persona acusada de participar en alguna medida de ese hecho que estaría siendo enjuiciado. Y, bueno, un juez brasilerio, en su caso, lo condenará o lo absolverá por el hecho, pero va a ser juzgado una persona por el atentado. Doctor Sebastián Basso, titular de la UFI AMIA, gracias, como siempre, gracias por estos minutos en este fin de semana largo. Disfrute mucho del carnaval, doctor. Le mando un abrazo. Igualmente, muchas gracias por comunicarse, Marcelo. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.